El boxeador mexicano Israel Magnífico Vázquez, triple campeón mundial de peso supergallo, falleció a los 46 años tras una batalla contra el cáncer. Mauricio Zulimayn, presidente del CMB, confirmó la noticia y expresó sus condolencias a su familia. Vázquez fue conocido por su poder y velocidad, además de su histórica rivalidad con Rafael Márquez. En noviembre, el CMB lanzó una campaña de apoyo para su tratamiento médico. ¡Suscríbete al canal!